Muy buenas noches, qué gusto saludarlos en este viernes 7 de julio del 2017. Le damos la más cordial bienvenida a Cuadratina Domex, las noticias en un 2x3. Yo soy Katya Vágas. Y yo, Diana Velásquez, y esta es la información. El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas y el doctor Jin Lee, gobernador de la provincia, Xinxua de la República Popular de China, firmaron un memorándum, esto para fortalecer la relación entre ambas entidades y además abrir las puertas para intercambios estudiantiles. No permitir generar beneficios para ambas provincias, ambas entidades relativas, Estados, equivalente. Primeramente, el aspecto académico, de ocasión, para que a la brevedad y en la medida en que se pueda, podamos generar un programa de becas para que alumnos mexiquenses puedan estudiar en la provincia de Xinxua, especializarse, conocer los avances de esta gran provincia, poder aprender de China y poder aprender de Xinxua. El gobernador mexiquense informó que hasta el momento 2.400 jóvenes han obtenido becas para estudiar en el extranjero, por lo que este convenio será una gran oportunidad para que continúe. Por otra parte, el líder mexiquense anunció que propondrá al Congreso de la Unión la modificación de la Ley de Armas de Fuego del Ejército Mexicano, ya que se encuentra obsoleta desde hace 40 años. Con ello, el mandatario pretende inhibir el incremento delictivo en el Estado de México. En nuestro país, en los últimos ocho años, aumentaron 57% los homicidios dolosos cometidos con armas de fuego. En el Estado de México, por poner un ejemplo, del 1 de enero al 30 de julio de este año, los homicidios dolosos que se cometieron, el 62% se perpetraron, se ejecutaron, se realizaron con una arma de fuego. Es un dato que nos da la Fiscalía General. Recalcó que el gobierno mexiquense, en coordinación con la Sedena, mantiene vigente el programa de canje de armas, lo que ha permitido la recuperación y destrucción de 15.120 de estos artefactos. De igual manera, reconoció que el actual sistema de justicia penal acusatorio tiene deficiencias que se deben corregir para evitar que este modelo sea la puerta de entrada y salida de los delincuentes. Pues roban mi tienda y resulta que la policía se lleva al robado responsable, pero al mes, a los dos meses o tres meses, el mismo delincuente regresa a robar. Tras el pronunciamiento del gobernador Herubiel Ávila Villegas, el comisionado de Seguridad Estatal Eduardo Valiente, dijo que la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública coincide en que el nuevo modelo del sistema penal acusatorio es perfectible y las policías se encuentran en cada aceptación. Por ello, todos los operadores, entiéndase policías, peritos, ministerios públicos y jueces, estaremos inmersos en la atención a esa problemática, atendiendo lo que ya dijo el señor gobernador, al dinamismo del derecho. Hoy la realidad, hoy las estadísticas nos plantean una necesidad de tomar en cuenta, de ser el caso, una serie de reformas que brinden mayor certeza jurídica, sobre todo a las víctimas, cuando estas son lesionadas, cuando familiares son cuidados de la vida a través del uso de las normas de juego. Pues hemos estado, sí, capacitando, reiteradamente y consolidando los conocimientos de nuestros compañeros policías municipales y estatales. Y me queda claro que la parte más sensible de todo el ejercicio, de todo el proceso del nuevo sistema penal, nace con la intervención de nuestros policías. Y el día de ayer les anunciamos el fallecimiento de un sacerdote en los Reyes La Paz. Hoy el vicefiscal general del Estado, Germán García Beltrán, anunció que el principal sospechoso es un inquilino de la habitación conjunta, quien cayó en contradicciones al declarar que no tenía acceso a la casa y le fue encontrada una llave que le permitía acceder a la zona de descanso del cura. Al parecer el móvil fue el robo de limosnas que el sacerdote previamente ya había demandado. Cambiamos de información, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana descubrieron a un hombre de aproximadamente 40 años de edad que transportaba un kilo de cocaína. Esto por medio del operativo Plan 3, la carretera Atlacomulco-Cambay. Los uniformados estatales revisaron la unidad con número 6189 de la línea Primera Bus, la cual había salido de la terminal de Toluca con destino a Querétaro. El detenido, quien es originario de Querétaro, fue trasladado a las instalaciones del Ministerio Público para determinar su situación legal. Y en los dices más amables, Kat, este viernes por la mañana en Tenango del Valle se realizó la actividad Soldado por un Día en beneficio de la Asociación Mexicana para Ayuda a Niños con Cáncer. Por su valentía, dos pequeños de nombre César Emanuel y José Javier, de 14 y 12 años de edad respectivamente, vistieron el traje camuflajeado, fueron homenajeados por la banda de guerra, y observaron el adiestramiento de perros. Hasta aquí llegamos con la información en este viernes 7 de julio, gracias por acompañarnos en Cuadratina Domés. Noticias en un 2x3.